Música Amaro Palcheaza ¿Qué pone música? Yo voy poniendo musiquita Dale escape Dale configuraciones Busca volumen Le bajas a dosis Vámonos, vámonos Ya entramos Probe, ¿sacó el juego o qué mierda? Vaya hasta acá Corre wey, corre, sube arriba ¿Por qué salió? Uy ¿Qué era ese guardia? ¿Qué era ese guardia? Ah, soy jugador, chaval, qué pollo ¿Qué pongo? Nada Oh, te quemaste ya wey, sube Salcito pollo ¿Cómo se ve? Oh, ¿qué? Vaya Oh, pero acá tengo que chequear el volumen ¿Qué hacemos acá? Oh, te empujo wey, porque te mueres Es el juego de... Luz verde y luz roja Corre, corre, corre Para Sí, corre, corre, corre Se me... Es el pollo Oye, se me lo que se disparan a disparar, no más o Jajajajajaj Corre, no más Foxy, déjate que te chapo Jajajajaj Uff O no, oye, se perdo Oye, se perdo Oye, se perdo el pago, no le hizo nada Hala, miércoles Oye, se perdo el pago Este es el pago que me atajo Jajajajaj Unos pollos, ¿dónde ustedes, eh? No van a ganar, ojo No van a ganar, ojo Me caí, huevo, no, me caí, cucheta No, me caí No, me caí Acá está Oye, se ve que mato, yo se ve que mato, creo que... Jajajajaj Acá tengo una mini, tengo una mini, tengo una mini Tengo una mini, corre, corre, tengo una mini Bótala en la mini Tengo acá, estoy arriba, estoy arriba Bótala en la mini, bótala en la mini Bótala, bótala Bótala Qué fuego tiene esta huevada Bata arriba Sube nomás Sube nomás, si caes pierdo Lo bote, te lo bote Jajajaj 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 Bótala a Miguel Oye, no te puede botar a Miguel Jajajaj Jajajajaj Lo bote, lo bote, bue, huevo Aaaaah No nos puede botar, eh Oye, esta que, tiene una pistola, ojo, que fe Bótala Oye, esta lobo, que este, donde tiene una pistola, huevo Ojo, perro, mi cañita, huevo Ojo, de apoyo Jajajajaj Oculcito, hay que matar a Anónimo, colcito Jajajajaj Oye, no se ni donde esta, huevo Jajajajaj Cuando apagan las luces Lo empezamos a matar Jajajajaj Acá tengo a Billy, huey Me tiene la vista Pero ahí, sale quien es el asesino, eh No, no, no Todos contra, todos, eh Puta, huevo Nos veo, huevo Así es, huevo Ay, qué mierda, huevo Oh Oh, escucha el que te que me pego Oh Correte nomás, te voy a meter bala Ay, Beko Ay, ah, corre, corre, que entusión Jajajaj 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 Le persiguiaron a uno, pobre, el que tiene poca vida Jajajaj 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 Mata la Milly Mata la Milly Mata la Milly Vibe bata la Milly Pula la Milly Jajajaj Jajajaja Jaj- aaaah cze la Milly es arriba Mata la Milla va a a matarlo MPR Mata la mata la Ah Te va a matar oh 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 lo veo, lo veo la ropa yo, la ropa yo oh, casi lo mato casi te mato oh no, la galletita ten cuidado, la galleta la galleta te come, falsito la cola oh, a la paraguas saca la paraguas que tiene que sacar dale click a la linea De la figura, y si lo cortas pierdes ¡Pura, pura! ¡Corre! 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 ¡Mira! ¡Te estás matando ya! ¡Me tocó el paraguas! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Me tocó el triángulo nomás! ¡Me tocó el paraguas! ¡Pollo! ¡Qué pollo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡No fue! ¡Oh! ¡No fue! ¡Batterín, serios! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya! ¡Anónimo! ¡Dónde lo! ¡Ya se cayó uno! ¿Se murió ya? ¡Pómese acá! ¡Si caes reviviste, ¿qué? ¡No, no! ¡Tienes que saltar, hermano! No, pues si te cae, vuelta por ahí, ¿o no? ¡No! ¡No, ya no! ¡Ya te mueres! ¡Salta, sualta! ¡Salta, salta! ¡Se caiga el barco! ¡No! ¿A cuánto falta? ¿Cuántos segundos falta? ¡Aprende, aprente! ¡Ya me olvidé, ya! ¡Ah! ¡Qué salta! ¡Salta, salta, pollos! ¡Qué salta! ¡Son pollos! ¡Oh! ¡Pásate, pata! ¡Toma! ¡No, pásate! ¡Pásate! ¡Pásate, pata! ¡Pásate, pata! ¡Pásate, pata! ¡Pásate, pata! ¡Pásate, teto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mily! ¡Quien cae yo! ¡Mily! ¡Repá! ¡Gearr! ¡Ganá! ¡Pantan pollos! ¡Llegué! ¡Ah, ¿qué? colcita, ¿me diste? ¡Que caí! ¡Qué pendefe! ¿Pueda, ¿I del colcita? Puedo ganar Anonymous, te voy a ganar Si el otro te gane Amili, Amili, Amili Amili, Amili Amili hay que meterle Hay que meterle el palo a Amili ¿Dónde está Amili? No lo veo, ah Ay, miércoles Correte, correte, correte Pero no te va a matar Jope Correte a otro lado Jope no me mates Jope no me mates Mili, ¿dónde está Amili? Arriba, arriba, vamos a matar Falta abajo, abajo, abajo Correla, correla Ya lo vi Chápala, chápala Cuidado que me metes en espalda 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 Se corría Ya fue El le sigue Focarse No va a tener odio Lo va a tener odio Ay si No pierdas Pendejo, acá nunca perdí Ya no rapido, ya no rapido, ya no rapido, ya no rapido, ya no rapido Ya no rapido, ya no rapido, ya no rapido Ya murió la Amili Por fin, ya murió Ya está, ya, ganamos, ganamos Por fin murió Millie El destino, bueno Uy, la carica, no No, me tocó con Millie Fui al destino Fui al destino ¿Con Millie? ¿Qué fue? No está muerta Ha revivido, creo Ha revivido Lo matas, lo matas Nos apoya, ¿no? Es el destino, güey, es el destino La va a matar Uy, yo perió Par impar, par impar Es impar Bien Eso, gane No, 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 no Bien Oh, le falta uno, le falta uno A Millie le falta uno Te cagao, mi Par Vamos, vamos Hay que eliminar Vamos No, perdí Par, par, par Par, par impar Par, par impor Ay, Dios Vamos, 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 vamos Es impar Impar, 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 impar Oh, gané Le gané Mata el lad Yo gané Oh, le gané Oh, matalo, no sos pollo Oh, lo maté Oh, la final La final Ah, no negociar Equipo, equipo Equipo, equipo A ver, alejate, no te judes conmigo Alejate de un lado Yo me alejo Acá, acá, acá No, ya sé, que se vaya, que se vaya a morir Alejate, alejate, alejate Ya, ya, alejate Alejate, alejate Oh, Dios Hay que matar Alejate, pero alejate, fe Alejate de ellos, fe Un punto, otro punto Venga Oh, no veo mi vida, oh ¿Dónde es mi vida? Ahí, ya lo vi Arriba, arriba, arriba Ya, ya lo vi Alejate, ve Alejate, alejate Montale eso Ya, ya, ya murió Oh, fe A la chica, la chica Alejate, fe Aléjate, alejate de mí ¿Pero te quieren contra ti? Ve, a ver ¡Horribio! ¡Horribio! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, jajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atención de equipo, también ya son rotas! ¡Esperame, espera! ¡Alejate nomás, alejate! ¡Alejate! ¡Uf! no hay que juntarlo porque nos vamos a dar y vamos a morir por darnos alejate pero yo lo mato pero tu te alejas nos vamos a morir si te da contra el piña pelea con el pe pelea con el si viene contra mi la baja la baja se me da se me vio no lo mato alejate de mi yo te voy a matar alejate de mi se me vio ? si lo mate , lo mate alejate , aah . me voy a morir , alejate , tu tienes mas vida creo sí , tienes mas vida oh , revivio jajajaja aero se a pollar ohh , aero deje de revivir ellos lo conocen , las me roten Esa puta Esa es el boy Deja arriba Corre Déjame matar allá, arriba arriba Corre Corre De vuelta De vuelta De vuelta Tienes que comprar que no se compra Con Robux Con Robux Ay no agarró Caja Tu puedes comprar pebo, yo no puedo comprar Para revivir pebo Ah chico, chico, chico ¿Dónde eres pe? Yo no puedo Ya estoy pegado Pero yo no tengo para revivir Yo lo maté de mi tiempo Chico, chico, chico Voy a Pero yo tengo poca vida también pebo Ojo la vida Pero pebo Pelea pe, pelea No puedo pe, me voy a matar Pe, alejate pe, ya si viene contra mi Ya pe, pero si no viene, no viene pe Ah no, pollo Oh, defiende Tengo miedo pe Tengo miedo pe Tengo miedo Tengo miedo, está teniendo un hujer AHHHHH Mi música Con música ¡Alejate! ¡Alejate! No te he pegado, no te he pegado Nada ¡Pero mato! ¡Es un pollo! ¡Pégale! ¡Pero déjate de mí! ¡Pero déjate tú de mí! ¡Es un pollo! Ya pe, ahí está Oh, oh, oh ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Mátalo! Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ea nooo nooo noo nooo Perdery Pérate per genero Perdery ¡Cállate apoyo! ¡Cállate apoyo! ¡Ay nooooo Nono no no ya gané gané revivin vamos gané gané al final que paseo gané que te quito No estas loco tu ah Oh tenemos que matar los ojos, no soy pollo Gané we Gané su madre